¡Atención, atención, señoras y señores! ¡Vecina, vecino, acérquense! ¡Ya empieza la presentación del libro más palero del universo! ¡Qué alegría que hayan venido! ¡Qué alegría que se hayan sumado con las manos, con el cuerpo y con el corazón a esta tienda de paja. Quiero decirles que tiene paja. ¡Abrave! 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 ¡Pata de carro! ¡Push! 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 Esta niña pajarita un día se levantó y dijo, ¡qué lindo sería hacer una fiesta! ¿Y saben qué hizo niña pajarita? Empezó a escribir cartas. Y las mandó volando. ¡Push! 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 Y así fue que todos los niños y las niñas treparon arriba de los árboles para salir volando. ¡Push! ¡Push! Y cantar esta canción que es un candomecito. ¡Push! 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 Cielo con estrellas Plim, plim, plam Pelotas de tela Plim, plim, plam Casa de madera Sueñen con nubes Saluden la onda de Chalala